¿Cómo les va? Gusto, saludos, hemos cambiado de locación porque ya estamos hasta la Madonna, ustedes, yo, la producción, hemos venido a este lugar que se le conoce como el Rosquita Grill, es de la Rosca Pérez, mandó a hacer esta terraza que se trataba de hacerla como la Capilla Sixtina y costó como la Capilla Sixtina y la Rosca Pérez, me parece, ahorita no estamos de buen talante, no nos estamos llevando bien en estos momentos, no, 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 eso no justifica sus maltratos como tal, entonces estamos distanciados, por lo cual debo decir que en ese horno, allá atrás, quemó un pollo, quemó un pollo, la primera vez que hizo un pollo, lo quemó, saludos realmente, sí, pollo, o sea, pollo rostizado, pero neta, neta, sí fue un pollo rostizado, pero bueno, hablemos puntualmente del fútbol mexicano, se dieron los primeros partidos de los cuartos de final, una de mis teorías que siempre he manejado es la dificultad que tienen los equipos de venir jugando de cierta manera en una liga en donde no te juegas matar o morir, a de pronto que qué, 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 el siguiente martes automáticamente entras en una instancia donde vas a matar o a morir, entonces se vuelve un partido de 180 minutos en donde ningún equipo, ni en México, ni en ningún lugar del mundo, domina los 180 minutos, entonces, qué equipos tienen esta capacidad de sufrimiento en el trámite, porque insisto, va a haber momentos donde van a dominar y va a haber un chorro de momentos donde no van a tener la pelota y se les va a venir puntualmente la noche. El partido de Chivas contra Toluca que decíamos y pensábamos que en el cruce por los estilos era como que el más atractivo, el más electrizante, resultó un neambutal, durante parte larga del primer tiempo y alguna parte del segundo tiempo. Guadalajara tuvo momentos brillantes, me parece que también fue muy sensato, no quemó las naves, fue muy calmo, el partido caminaba y no le pasaba nada y Guadalajara no se volvía loco en ningún sentido, es un equipo compacto, si bien es cierto no le sobra, no le sobra magia, no le sobra creatividad, no le sobra de mitad para adelante, es un equipo compacto, es un equipo serio, es un equipo seco, es un equipo sabio me parece y el Toluca que en vez de quemar las naves a final de cuentas, porque fue el equipo más goleador, decidió meter igual dos contenciones, puso a Belmonte y a Baeza, prescindió de Marcel Ruiz, que cuando empezó a perder el partido meteo a este chavo que es un talento superlativo y seguramente el partido de vuelta va a jugar como titular y va a regresar a jugar con un solo contención, Chivas ganó con total justicia el partido 1 por 0, me parece que fue mejor, más allá de que Vega fue el mejor futbolista de la cancha, aún creo que la vuelta, me parece que la vuelta, ya hablaremos de los pronósticos, va a estar bastante complicado, Guadalajara insisto desde este lugar compacto, serio, sobrio, ganó un partido, salió Hernández de la cancha, que Hernández lo ponen de inicio y es un tipo rematador y a Guadalajara le costó trabajo darle pelota, darle parque a Hernández, entró Marín y empezó, tiene otras condiciones, no tiene ese instinto tan desarrollado como Javier, pero tiene esta posibilidad de asociarse con la pelota y entró Guzmán, que acabó siendo un gol realmente de bandera. Cruz Azul-Pumas, a mí nadie me hizo caso, lo digo hoy, la final va a ser América Cruz Azul, ahí me la apuntan como tal, le atiné a la de la Conca Champions, Pachuca-Columbus, bueno, América Cruz Azul, estoy diciendo, apenas jugado los partidos de ida, el azul es una verdadera máquina, lo de Piovi es, ahora resulta que Superman, güey, se jodió la clavícula y el güey jugó, si bien es cierto, Pumas se equivoca carta cabal, entiendo que no estaba Natán Silva, estaba suspendido, nunca has jugado con una línea de tres y decides tirar en un momento importantísimo donde hay un cambio de no matar a morir, a matar o morir, a jugar con una línea de tres. Cruz Azul le pasó por encima, quedando, se equivocó Julio González en el primer gol, sí, se equivocó, acabó siendo la figura, si el partido acaba 6 a 0, nadie dice absolutamente nada, no acabó 6 a 0 porque Julio González sacó cuatro pelotas mano a mano a esta distancia como si ustedes y yo se hubiéramos en la cámara. Cruz Azul liquidó la eliminatoria y va a ganar el partido de vuelta, ¿no? Por más que de pronto los Pumas digan y hagan y abracen y digan la historia y la mística y tal, Cruz Azul es mucho mejor equipo que el equipo universitario y lo hizo patente en Ciudad Universitaria. El América, mamita querida, el campeón siempre tiene un poco de fortuna y contra el Pachuca en el primer tiempo tuvo fortuna por todos lados. Malagón resoplaba, resoplaba como el lobo y los tres cochinitos. Le llegaron por todos lados. El partido en el primer tiempo termina 5 a 1 a favor del Pachuca, también nadie se queja. En el segundo tiempo el América, ¿no? Se dio cuenta que había sido muy afortunado y entonces empieza a tomar sitio y acaba dominando el partido y me parece un resultado sumamente afortunado para el América, ¿no? Porque no lo trabajó, exhibió miserias que no la habíamos visto nunca, no tocaba la pelota cuatro o cinco veces de manera seguida y Pachuca penosamente de cara a gol falló cualquier cantidad de opciones. Lo de Monterrey-Tigres, sorpresivo resultado, 2 por 1 gana el equipo de Monterrey, fue mejor, fueron mejores los rayados, la bronca para los rayados es el partido de vuelta. ¿Qué tanta capacidad Monterrey va a tener? Ya le pasó con el Columbus, le ha pasado con los mismos Tigres, ya le pasó con el América, va a su estadio con una ventaja de dos goles, tiene que perder por dos goles, tiene que ir por el partido, las cosas están en su favor porque ya las trabajó y llega el momento de llegar a su estadio en su casa, cerrando en casa y no logra finiquitar el asunto. A ver si estos fantasmas, fantasmas no se aparecen. Bueno, ahí está, digamos, el análisis de estos cuatro partidos de cuartos de final, mis pronósticos es el Toluca le da la vuelta al Guadalajara, por más que aquí el asqueroso de Chayi, que es parte aquí de Cascarita, haga sus jetas y cree que no, está viendo al Guadalajara de los sesentas, el Toluca le va a dar vuelta al partido, va a ser un partido ahora sí electrizante, va a romper lanzas el Toluca, pero el Toluca tiene Meneses por un lado, Domínguez por el otro lado, Alexis Vega que no lo pueden sostener, es realmente lo de Alexis Vega, parece que está jugando, está mejor que cuando jugó la Copa del Mundo, está realmente un momento de forma increíble, Marcel va a jugar de inicio, seguramente va a jugar de inicio y va a acabar siendo realmente un tipo importante, Horrante que va todos los tiros, García que va todos los tiros por el otro lado, me parece sostener al Toluca que no le meta gol a Guadalajara resulta muy complicado, así que me parece que Toluca pasa a la siguiente ronda, digo de Cruz Azul, ya está liquidada la eliminatoria, no, esto hay que jugarlo, la pelota, los partidos se ganan, no se ganan antes de que la pelota ruede, tres goles de ventaja y el Azul, su esencia no va a ser meter el trasero allá atrás donde está el horno, va a ir a buscar al equipo universitario, le va a robar la pelota, le va a robar la iniciativa y lo va a meter contra su propia portería, el Azul no solo va a ganar la eliminatoria, va a ganar los dos partidos. El América pasa a la siguiente ronda, coquetó con el infortunio de manera increíble, o por una baldosa un rato largo, no lo mataron, no lo sacudieron, no lo liquidaron y por eso el América va a pasar a la siguiente ronda y me parece que por fin Monterrey va a entender que en momentos cruciales, porque la última ocasión que tuvo un partido crucial y lo ganó fue con el gordo Mohamed en aquel partido contra el América en la final, cuando estaba el partido liquidado y Jorge Sánchez de mala fortuna, porque ni siquiera fue una mala jugada de Jorge Sánchez se resbaló y ahí Monterrey aprovechó, empató el partido y se fue una penales y ganó, me parece que fue 2016, por ahí 2017, estamos hablando de muchísimos años y no ha ganado un partido crucial, este es un partido crucial, Monterrey podría tocar el cielo si gana la eliminatoria y podría irse al averno, o sea, si llega Monterrey a perder una ventaja de dos goles por cero, por eso insisto que espero que estos fantasmas que normalmente aparecen en el estadio, allá de los rayados, los logren contener y controlar porque si llegan a perder esta eliminatoria que la tienen de cara, podríamos estar hablando de una hecatombe brutal, hecatombe brutal insisto, en donde se podría destrozar el actual proyecto de los rayados, por otro lado se lo llega a ganar, que yo creo que a final de cuentas lo va a ganar, porque Tigres está en este cambio generacional en donde los grandes no están siendo tan importantes, no está Nahuel, y Nahuel te gana partidos desde atrás solo, ni siquiera participando de la portería, no está Nahuel y es un activo realmente terrible y los otros chavos, Herrera y Diego Lainez, más porque ha metido gol, Córdoba que ya no es tan chavo, Marcel, o sea, no agarran todavía la estafeta, están exactamente en ese cambio generacional que es natural, normal, porque ha sido un equipo de época, en donde me parece que en este momento crucial, rayados, sí va a acabar tomando sitio, entonces quedaría América, Cruz Azul, Toluca y el equipo de Monterrey, para mí sería América contra Monterrey y sería Toluca contra Cruz Azul y la final sería América contra Cruz Azul, bueno ya si la calabaceo haremos uno de las semifinales para más o menos acomodar el asunto, pero hágame caso, uno América, cuatro Monterrey, dos Cruz Azul, tres el equipo de Toluca, Cruz Azul le gana a Toluca, América le gana a Monterrey, la final Cruz Azul-América y la final le gana el Azul, después de esto me voy, Nostradamus se va.